Salsa por sol, pa' mis amigos No hay que hay, con mi salsa ninguna Con mi salsa, no hay Con mi salsa ninguna Vaya borrico, a mi salsa no hay Con mi salsa ninguna ¿Sabes cómo es? Con mi salsa, no hay Con mi salsa ninguna Con mi salsa no hay Y es que quiero un toquecito Sabroso, un swing especial Con mi salsa ninguna Yo sé, con mi salsa no hay Quiero que no Con mi salsa ninguna Con mi salsa no hay Y el gran combo suena bien De hablar de divertido Pero mi bloquero un swing De calle, calle, calle Y el gran combo suena bonito Con mi salsa Y el gran combo suena bonito Con mi salsa no hay Con mi salsa ninguna Con mi salsa ninguna Con mi salsa no hay Con mi salsa ninguna Con mi salsa no hay Con mi salsa pa' los que saben También pa' los que no saben Por si no lo sabían Yo soy el dueño de la clave Aje 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 Aje